3 horas con 31 minutos, vamos a otra información, nos trasladamos hasta Cochabamba porque allí se ha detectado más de 5 focos de proliferación de ratas en la Universidad Mayor de San Simón. Se identificaron más de 5 focos de ratas en el campus central de la Universidad Mayor de San Simón, principalmente en las noches. Se puede observar que vienen de la calle hacia la universidad y lógicamente guiados por su instinto porque efectivamente ahí tenemos los caniles. Y en los caniles les damos la alimentación a nuestros canes, que son los que se encargan de la seguridad de la universidad. Entonces tendría que ser un trabajo conjunto, yo como podría como universidad ir y eliminar los roedores que están ahí en las alcantarillas. El rector de esta Casa Superior de Estudios señaló que se requiere un trabajo conjunto para controlar la proliferación de roedores, que si bien no transmiten el arenavirus, son portadores de otras enfermedades. Antes que basura van a haber infinidad de roedores, infinidad. Entonces será buena idea tener, digamos, estos recolectores de basura en esas zonas, si no es que conjuntamente hacemos esfuerzos, gobernación, alcaldía, universidad.